que, atravesando el valle árido, hacen de él un manantial. Que cubre con bendiciones la primera lluvia. Van de poder a poder, cada uno de ellos compareciendo ante Dios. En Sion, Señor, Dios de los ejércitos, escucha mi oración, presta oídos, oh Dios de Jacob. Escucha, oh Dios, escudo nuestro, contempla el rostro de tu ungido.